La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la opositora Coalición Nacional, con una votación de 15 a 6 miembros de su pleno, anunciando que promoverá una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Tras la separación de la Alianza, los representantes de la sociedad civil, el sector académico y representantes políticos anunciaron su retiro de la Alianza Cívica, al preguntar sin obtener ninguna respuesta cuál es la estrategia unitaria. Ellos son Carlos Tunerman, coordinador general de la organización, y Azalia Solís, representantes de la sociedad civil, y el padre José Alberto Hidiáquez, rector de la UCA y Juan Carlos Gutiérrez por el sector académico. Previamente anunció su retiro de la Alianza Cívica el académico Ernesto Medina, mientras que los líderes de la Alianza en León, Esteli, Madrid y Chontales, y varias directivas departamentales y municipales informaron que se mantendrán dentro de la coalición nacional. Fuentes vinculadas a la coalición confirmaron que la integración se dará la próxima semana bajo una organización distinta a la Alianza Cívica. El régimen de Daniel Ortega otorgó una mega exoneración fiscal a la sucursal en Nicaragua de New Fortress Energy, una empresa estadounidense que desarrollará un proyecto de energía a base de gas natural en Puerto Sandino. Las exoneraciones incluyen a los impuestos de importación, el impuesto sobre la renta, el pago de beneficios, los tributos municipales y el pago de timbres fiscales. La compañía estadounidense firmó en febrero pasado un contrato con la distribuidora eléctrica Disnorte Disur para construir una planta térmica que genere unos 300 megavatios a un costo de 700 millones de dólares. Sin embargo, a la empresa norteamericana le preocupa el impacto que tendría en el proyecto el efecto en cadena de las sanciones norteamericanas a PDVSA que afectarían a Albaniza y eventualmente a Disnorte Disur. La mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, que pretende regular el contenido de las noticias en Internet y acallar las voces críticas de los opositores de Daniel Ortega. La ley establece condenas de dos a ocho años de cárcel por nuevos delitos, como la propagación de noticias falsas o la divulgación de información confidencial de las instituciones del Estado. La legislación, cuestionada por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, faculta al Gobierno a que solicite a las empresas proveedoras de servicios recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real. Los diputados oficialistas aprobarán una ley de cadena perpetua contra los llamados crímenes de odio, tras la presentación de tres millones de firmas de simpatizantes sandinistas. Esta ley se incorporaría mediante una reforma constitucional al artículo 37, que actualmente establece penas máximas de 30 años. Esta reforma a la Constitución será también aprobada en una segunda legislatura de la Asamblea Nacional en 2021. La unidad de análisis de la firma británica The Economist advirtió que el régimen de Daniel Ortega pretende quedarse en el poder, al obstaculizar las posibilidades de unas elecciones libres y justas en 2021. The Economist Intelligence Unit alertó además que el gobierno orteguista se prepara para gestionar de manera muy restrictiva las elecciones presidenciales. En el terreno económico, la firma proyecta que para este año el PIB de Nicaragua se contraerá un menos 7%, luego de que en septiembre pasado pronosticaría una caída del menos 5.5%. Funcionarios de la cárcel a modelo obligaron a los familiares de presos políticos a firmar un documento en el que deja constancia que sus parientes encarcelados se encuentran en buen estado de salud. En el documento también se comprometían a no denunciar las violaciones a los derechos humanos. Si no firmaban, los parientes serían excluidos de las visitas y sus familiares sufrirían malos tratos en la cárcel. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 expresó su temor de que la recién aprobada Ley de Ciberdelitos afecte la publicación de informes de salud no oficiales y que dé a discreción de las autoridades la criminalización de esas acciones de bien público. En su nuevo informe, el observatorio no actualizó sus cifras de casos y muertes sospechosas por la COVID-19, al indicar que están revisando su proceso de vigilancia comunitaria epidemiológica. Hasta su último reporte con cifras, el observatorio registra 10.778 casos sospechosos y unas 2.780 muertes vinculadas a la pandemia. En cambio, el Ministerio de Salud solo informa de 5.514 casos confirmados y unas 156 muertes por la COVID-19. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no eliminará ni suavizará las sanciones estadounidenses contra el régimen de Daniel Ortega. Biden afirmó además que tampoco deportará a los migrantes que huyen de la represión de regímenes, como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El demócrata llega como favorito en las encuestas frente a su contrincante, el presidente republicano Donald Trump, en las elecciones que se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre. Concejales del gobernante Frente Sandinista se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Wuyuli, que era gobernada por el Partido Liberal Constitucionalista. Los sandinistas contaron con el respaldo de agentes de la Policía Nacional y del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Unas 430 denuncias de agresiones y violencias machistas fueron publicadas en Twitter por mujeres, adolescentes y hombres nicaragüenses, según un informe del colectivo feminista de Huelvan lo Robado. Estas denuncias de acoso, abuso y violación sexual y otro tipo de agresiones fueron registradas entre el 9 y 16 de abril de este año.